No sé si se busca rivales la palabra pero creo que estamos muy confiados con nosotros y creo que tenemos todo para ganar creo que eso es lo importante y está todo en nuestras manos si queremos ganar si seguimos forzándonos así no está resultando lo que estamos haciendo entonces también es una semana que es muy difícil pero sí vamos a encarar para practicar mucho más y al final nuestro enfoque al corto plazo son los equipos de tabla baja que todavía nos quedan en esa segunda fecha y la cosa está muy mal para el tiburón y mientras tanto solide snake asalto y lesiones bugax teleportación asesinato en la parte central una masacre el infinito una vida explosiva y la cosa queda ahí porque viene el estallido silvestre no es tan bueno es contra una no 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 el daño que está haciendo el equipo de leviatán más que nada eso siento que la pelea de la mitad de la tabla de cizuru y nosotros y él como que el resto está en su propia pelea para ver quién clasifica a player la batalla que ha votado con la lluvia de plumas y al final con el asesinato y el exterminio a favor del tiburón se acaba el partido excelente la cali la comunicación por parte del tiburón para de las dos semanas me sirve mucho más agresivo creemos que son un mejor equipo que le tratan queremos demostrar porque escuchamos una entrevista y es que decían que estaban nerviosos vamos a ver qué tal en esta vuelta